Embarazos no deseados, aborto clandestino y relaciones sexuales entre adolescentes son temas de la obra de teatro Vámonos de Pinta, montada para que estudiantes de sexto año de primaria y secundaria puedan prevenir este tipo de problemas. La escuela donde se exhibió la puesta teatral es un internado solo de niñas de secundaria que estudian y viven ahí, población prioritaria en los programas de escuela segura de la Secretaría de Educación. Hilda y Nancy son dos de las cientos de estudiantes del internado La Huerta, que en su mayoría alberga a niñas con problemas de integración familiar, económicos o de abuso intrafamiliar. Pues muy bien, yo creo que nos enseñan muchos valores que a lo mejor a través del tiempo se han ido perdiendo ya por medio de la educación, que ya no se ven y pues es lo que me pareció muy bien. Así que es bueno que nos informe para no cometer errores. La Secretaría de Educación quiere mediante el arte llegar a más adolescentes michoacanos para que canalicen sus energías negativas en actividades productivas que abonen en su formación académica. Ahora a los chicos les gustan mucho las bellas artes, se dedican al coro, a los grupos corales. En la entidad la dependencia ha localizado ocho polígonos donde hay escuelas que al interior existen problemas como el bullying, drogadicción y embarazos no deseados.